Ya, en este aspecto, en esta zona, lo que es el parque infantil, ya no se puede, en todo caso, seguir con el área verde, así como con aspesores, con el tema de agua, porque este es un suelo salitroso, entonces tenemos que ver ya otra forma de darle vida a este parque, y justamente lo más importante creo que es la parte de Palonillo, donde debería estar de mejor manera, entonces, pues, nosotros estamos con la idea de buscar el soporte, la idea para esto hacerlo, pues, ya en algo diferente, poder cerrarlo, el gran sintético, que sería, pues, este, a futuro, porque ya no gastas agua y esos temas, y trabajar en esto, que como estamos diciendo, pues, los trabajos antiteñidos que tiene, ya hemos tenido un accidente, en este juego que se le domina el trombo, hemos tenido un accidente en el cual, pues, este, un niño, al salir despegado de lo que estaba girando, pues, hemos parado hasta Chocope, y eso, y eso, y eso no, no quisiéramos que llegara a un tema ya más peor, y, y, pues, estemos en una desgracia. Estos, estos bordes que tienen de concreto, si me ayuda, por favor, son los que precisamente están al lado del trompo, y son un peligro, un niño salió disparado de ese trompo y paró en el hospital. Claro, este, por ejemplo, acá, acá había un grupo de niños que giraban esto, el otro niño estaba prendido acá, paradito, y se suelta, entonces va a estrellarse ahí en ese muro, porque, por la bendición de Dios, no, no fue para mayores, pero igual hasta Chocope, porque se quedó desmayado, y entonces, imagínense, eso podría pasar cualquier rato, y esto, necesitamos un, que nos apoyen en todo caso, la mano de obra, como siempre, en Cerrito, vamos a estar ahí, pero sí necesitamos el soporte, pues, el tema económico, que es lo más difícil. Eh, señor René, ustedes ya han tocado puertas a la municipalidad, alguna autoridad, o hacen un llamado, de repente, a las amistades, para que los puedan ayudar, porque se tiene que retener en todo caso, en casi en su mayoría, estas, estas, estas partes de concreto, porque esto, eh, no solamente, pues, es, este, antitécnico, sino es un peligro para los niños. Bueno, respecto de que hemos buscado, este, apoyo a las autoridades, eso, bueno, no se ha dado, pero sí, nosotros hemos intentado hacer un, este, ¿cómo se le llama esto? ¿Una gestión? No, no, un diseño. Ah, ya, 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 ya. ¿Tienen la idea ustedes ya? Claro, la idea, buscarnos una persona que entienda esto, y nos haga un plano, ¿no? Donde, entonces, con el cerco, y como lo estábamos. ¿Ya tienen una ficha ustedes, más o menos, algo así? Para que nos den, para tener el diseño, y a base de eso, bueno, la mano de obra está acá, ¿qué se necesita? O sea, se necesita, pues, conocer qué es lo que vamos a requerir, igual los trabajos que estamos haciendo. Con los maestros de acá, se dice, bueno, ¿qué es esto? Se necesita esto, esto, ya, pedimos el trabajo, la mano de obra, lo hacemos nosotros. O sea, nosotros no queremos ir y extender la mano, y decir, ¿sabe qué queremos hacer? Sí, denos todos, no. Queremos que nos apoyen, y la mano de obra, nosotros nos comprometemos en lo que nos puedan apoyar. Muy bien, don René, de nuestra manera, quiere saludar de repente a sus vecinos, que también se está poniendo la camiseta. Vemos que en la parte de ingresos se está colocando un pequeño arco, para que no sea un sector fantasma, sino que tenga un nombre de bienvenida, porque muchos jóvenes profesionales que ya han salido de su cerrito, y regresan después de mucho tiempo, y quieren encontrar algo nuevo. Ustedes también están haciendo, de una otra manera, un trabajo común con la población, y la mano de obra, como dice, de la misma población. Mi estimado, yo te agradezco que me haces esa pregunta, porque eso yo quiero resaltar a los hijos y amigos de esta tierra, que están fuera del país, inclusive. Hemos hecho un puente, ya un puente que ya lo hemos hecho ya hace varios meses, y a raíz de eso, fue tanto el apoyo de sus hijos que están afuera y los que estamos acá, que nos quedó materiales que ahora, con eso, seguimos, que vamos a hacer el arco abajo. ¿Por qué? Porque esos materiales que sobraron, necesitábamos algo de diegosa de cemento, y algo simple. Nos dieron como el triple de cemento, parte de fierro nos quedó. Entonces, ahora hemos golpeado puertas nuevamente, y entonces ya estamos, digamos, a un 50% de lo que se va a hacer la obra abajo. Que diríamos que, yo quiero, sinceramente, esto va a llegar, no quiero mencionar nombres, pero sí me quiero dirigir en Chile, en Lima, en Trujillo, y por acá por el norte. Son gente comprometida, que siempre están ahí, y a toda la población. Ahí estamos trabajando ahorita, bueno, o sea, el tiempo nos ha ganado un poquito, estamos acá, pero ya quizás vayamos por ahí para tener un poquito más de detalle. Porque es un letrero, inclusive se le va a poner un panel luminoso, generalizado la energía con paneles solares. O sea, no solamente va a ser un muro con letras de pintura, sino con todo eso. O sea, no solamente va a ser un muro con letras de pintura, sino con todo eso.